Hola 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 Estas son nuestras canciones Que nena la nena la nena Ya fue La nena la nena Es un gran rostro Que nena la nena la nena la nena la nena En un buen conocimiento Algo Un conmigo Un conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, bueno, el guide os contará de que para la siguiente canción se llama Engaño. Gracias. Gracias. Y bueno, vamos a hablar de una historia de la última vez, que un día están por ahí caminando y de repente, pues, se salieron de una a otra y dijeron, coño, ¿qué pasa?, ¿cómo estamos? Y la otra y tal. Pues bien, estoy por aquí caminando y se va, a menos de Engaño, y de ahí salió Engaño. ¡L��! ¡Lip! Sí. ¡Lip! Es que me apetecía llevar a la hora y así. Es que me apetecía llevar a la hora y así. Es que me apetecía llevar a la hora y así. Es que me apetecía llevar a la hora y así. Es que me apetecía llevar a la hora y así. Es que me apetecía llevar a la hora y así. Es que me apetecía. Es que me apetecía. Es que me apetecía llevar a la hora y así. Es que me apetecía llevar a la hora y así. Muchas gracias. Es que me apetecía. Es que me apetecía llevar a la hora y así. Es que me apetecía. Es que me apetecía llevar a la hora y así. Es que me apetecía llevar a la hora y así. Es que me apetecía llevar a la hora y así. Es que me apetecía. Es que me apetecía. Es que me apetecía llevar a la hora y así. Es que me apetecía llevar a la hora y así. Es que me apetecía llevar a la hora y así. Es que me apetecía llevar a la hora y así. Es que me apetecía llevar a la hora y así. Es que me apetecía llevar a la hora y así. Es que me apetecía llevar a la hora y así. Es que me apetecía llevar a la hora y así. Es que me apetecía llevar a la hora y así. Es que me apetecía llevar a la hora y así. Es que me apetecía llevar a la hora y así. ¡Gracias! 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 Asultico, macul. Un aplaudiu. Gracias. Pала, una batidinha. A seguir una acción. La bonachita. A seguir una acción. Movil. Probajação. No, no, no. 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 No, no. No, no.